El problema se resuelve y aquí te corresponde. Yo te la traigo para atrás, ¿ok? Pero, por favor. ¿Dónde está ese mal parido ahorita, desgraciado? Yo no sé nada de tu marido. Yo no vengo aquí de parte de tu marido. Yo vengo a parte del banco. No sé dónde anda por ahí. ¿Tu hijo se llama David? Sí. Mira, nosotros, cuando la ven, le dicen que es un desgraciado. ¿Ok? Que no debe de estar quitando el carro de su mamá así. No lo deben de comprar. ¡Sí! All right, Linda. Como que ya estamos, este... ¿Cuántos carros has levantado tú, güey, con tu hermano? Con mi hermana, no con tu hermano, porque tu papá. ¿Cuántos carros? Yeah. Ya llegando, este va a ser el cuarto, ¿tú? ¿Ya? Ya. Man. Bueno, otro día, ¿cómo te sientes ahora que estás ahora no trabajando mucho en la oficina como antes cuando eras jovencita? Me siento bien porque ya estoy en medio de todo, ¿no? Ya, porque es... Porque, ¿qué voy a aprender metida dentro de la oficina? Bueno, aprendiste mucho, nada más que ahora estás como yo cuando yo empecé a trabajar en la oficina, que no quería estar siempre metida ahí, nomás sentadota. No. ¿Te gusta más la acción? Yes. Cuando yo salgo a hacer trabajo junto de Sonia, de mi tía querida, I love you, me da miedo. ¿Ok? Me da miedo, porque ella es tan agresiva, me da miedo que a mí, Linda, no haces eso, porque si ustedes ven, ponen atención que ella es así conmigo, ¿ok? Cuando yo estoy trabajando junto de ella, no, así no, da, 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 como ella eres el jefe. Bueno, técnicamente sí es la jefe, jefa, cualquier cosa, pero también, dígame, da miedo, a little bit. Pues, ¿qué estamos buscando ahí? Porque ya estoy en la calle, este es, este, ok, El Dorado. Estamos buscando, estamos buscando un 99 Dodge Caravan, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué es la dirección? Aquí, 13, 4, 28, El Dorado. ¿Esta es el del divorcio? Ok, porque según, según lo que me dijo la financiera, es que nos va a dar la llave para la van, entonces no vamos a pelear mucho ni discutir. Gracias a Dios. Ya, y según que la señora tiene problemas médicos también a la espalda, tratemos de no, you know, meternos en mucha discusión con ella, porque tampoco quiero que se hiera en el Ripple y después ahí tenemos demanda. Bueno, según este divorcio, pues le quedaba la van y yo iba en busca, y según yo, según la financiera, según la información, lo único que yo tenía que hacer es tocar la puerta y te di las llaves. ¡Ay! ¡Me molieron! No, forget it. Según debe de ser fácil, porque según no va la llave. Debe ser una de estas casas en este lado. Ok. 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 Voy a ir despacito de tus chicas. 13, 16... Ok. Esa casa ahí. ¿Dónde está ese bien? Ahí es. ¿Montage camera? Ok. Espérate un momentito, ok? Déjame echarme para atrás. Ok. Quiero que abras el gate y me voy a poner atrás de ella, ok? Ok. Nada más por si las moscas. Aunque lo dude, que me va a dar problema, pero... Ok. Ponte más en frente, cuando llegas más me vamos. Ok. Ok. Chequea el bien, por favor, porque tengo que estar segura que es este. Ok. Uy, mamá. Está fuerte el bien, ¿verdad? No había necesariamente de yo estar bajando la troca ni nada. Nada más la bloqueé. Y yo según, pues, Inolinda se lo iba a manejar y íbamos haciendo así. Una reposición fácil. Sí, no más la puerta. Seis, cinco, seis. Es el ven? No, no puedo. Sí, ya. Seis, cinco, seis, dos. Mira a ver si la otra puerta está bien, ¿sale? Ok, abre esto, chequea si hay propiedad y voy a tocar la puerta. Dejame hacer el orden. And now. Buenos días, ¿puedo hablar con Rosa? Sí, ¿qué será así? ¿Cómo estás? Bien, yo me llamo Sonia. Yo tengo una orden de la cuarta segunda que venimos a levantar el carro y me dijo el banco que me ibas a dar la llave porque según ustedes están en un divorcio, le correspondió la vean a tu marido. Ex marido. ¿Qué están haciendo dentro de mi vean? Venimos a levantarlo. No, pero ¿cómo es posible? Ok, según el banco. Si yo he hecho los pagos. Ok, mira, usted está haciendo un divorcio, ¿verdad? Sí. Ok, según ya cuando se terminó le correspondió la vean. El banco me dijo a mí que me ibas a dar la llave y por eso venimos en uso de esto. No, 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 qué malparidos, desgraciados, pero sí, la vean es mía, él tiene su carro. ¿Cómo todavía me quieren quitar mi vean? Señora. Bájese de allí, por favor, a mí. Aguanta este papel, por favor. Pues sale la señora nerviosa. ¿Qué ando haciendo toda espantada? ¿Qué estoy haciendo? Y me empieza la discusión. La discusión de que ¿por qué yo ando ahí? Garándole el único forma de transportación que ella tiene. Me empezó a decir el marido, desgraciado, y los... Está bien que tenga problemas con él, pero el problema no es conmigo. Ok, nosotros ya tenemos posición de esto. Si la vamos a lastrar y si se escracha lo que sea, a mí no me importa, ¿ok? No. Tenemos la orden, ya, 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 ya te lo enseñé. Please get out of my car. No se va a salir. Ya tenemos posición. Lo mejor que puedes hacer, si quieres pelear esto, habla con el banco, porque eso lo... Mira, yo... Yo necesito mi carro, este es de mi familia, por favor. Señora. Señora. No me vaya a tocar, por favor, ¿ok? Yo no entiendo que tú tienes problemas médicos, no quiero que te alteres, ¿ok? Mira. Pero si me lo están haciendo. Mira. Dame, 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 dame. ¿Cómo se ponen a creerle a ese imbécil? ¿Cómo se ponen a creerle a él? Él tiene su carro, yo tengo a mis hijos, yo necesito mi banco. Yo te voy a decir, a mí me importa un señorcito este, pero lo que te estoy diciendo, para que te... para que vaya la situación mejor para ti, arregla con el banco, porque ellos son los que me están mandando. Dame la llave y si arregla la situación... ¿Por qué no me hablaron ellos? No sé. ¿Y yo cómo voy a creer que aquí... Señora. ¿Quiénes son ustedes? Señora. ¿Tú crees que yo nada más vine acá y sé tu dirección y toda la información? ¿Y yo qué voy a saber ahorita cómo está la vida aquí, bola de criminales? Señora. A mí me dan nivel. Y empezó a discutir diciendo que quizás yo era fraude, que yo era falsa, que ando haciendo aquí, no tengo un papelerío. Le digo, claro, yo tengo una orden de oposición. No sé quién es esta tipa aquí, pero a mí me la bajan a la... Pero así... Señora. I'm sorry. You couldn't get out. Te me bajas. Señora, por favor, dame la llave. Por favor, no quiero pelear aquí. Mira, por favor, no... No me... Ni luego el papel que me mostraste. Yo que alcancé a leer. ¿Está registrado? ¿Es real todo esto? Todo es real, ¿ok? Yo no estoy aquí. Mira, yo no quiero causar problema porque ya veo que te estás alterando. Pues, ¿cómo me voy a alterar? Ponte a mi lugar. Que a ti te van a... Yo entiendo. Pero, ¿sabes qué? Mira qué nerviosa te estás poniendo. Pues, lógico que estoy nerviosa. Si me quieren quitar mi carro. Por favor, dame la llave. Arregla con el banco y después... No, yo no puedo arreglar nada con el banco. Si esa gente cada vez no llamo, me sale a la máquina y luego me cuelgan. Señora, ¿quieres que yo lo arregle? ¿Quieres que yo pregunte? Pero yo me tengo que llevar a la vea, ¿ok? Yo puedo preguntar y si es un problema, un error de ellos, yo te trago para atrás la vea, ¿ok? Cuando me miró adentro del carro, tú salte de ahí. Me estaban hablando en inglés, porque como yo me miro güerita, ella a lo mejor pensaba que yo no hablo español. Pero necesito las llaves, por favor. ¿Cuándo me vas a traer mi van? Yo te puedo hablar para atrás hoy a ver qué es la situación de esta van, pero yo tengo que llevármela hoy. Según yo no iba a estar discutiendo porque me dijeron que me vas a dar la llave hoy. Por eso estoy aquí, si no, yo no estuviera aquí. Yo siempre traigo la van conmigo porque yo he sospechado de decir que se la quiere traer. Señora. Pero yo no sabía que tenían una extra. Señora, yo entiendo, ¿ok? Pero mejor dame la llave, por favor. No quiero ni que te alteres nada. ¿Quién es ella? ¿Ella trabaja contigo o qué? Ella trabaja conmigo, es una empleada. ¿Yo cómo voy a saber que es una empleada? ¿Qué tal si él te mandó, si ella es querida de él? Señora, el papeleo que yo te enseñé no es de tu marido. Eso no tiene nada que ver con él. Él me importa, ¿ok? Por favor, por favor, ¿ok? Entonces, ¿cómo no son oficiales ustedes? Se supone que siempre es un sheriff o algo, ¿no? Señora, yo no estoy aquí para servirte. ¿A mí es que ella anda con él? Señora, yo no estoy aquí para servirte. Yo vengo aquí para levantarla. Vean, por favor, no pierdas más mi tiempo, porque entonces la paciencia que tengo. Pero si a mí no me están perdiendo mi tiempo, me están enfermando más. Yo entiendo, pero necesito la llave, por favor. Por favor. Te me bajas allí. Yo no sé qué hijo de la , pero me la voy a dejar bajar ahorita. La financiera ha dicho a nosotros que ella tenía problemas medicales. You know, como salgo con su espalda, o mejor con su mente, porque ella me estaba diciendo que yo fue la otra. Ok, loca. Anyways. Bueno, ella se puede ir a la troca, pero yo me voy a ir a la van. Por favor, dame las llaves, ¿ok? No. Tú también bajas allí, por favor. Dame la llave, por favor. Y ella se baja y yo me la llevo, ¿ok? Si es que crees tú que esto es algo falso. Por favor, dame la llave. Por favor. ¿Me la vas a traer? Sí, yo te la traigo para atrás y el problema se resuelve y aquí te corresponde, yo te la traigo para atrás, ¿ok? Pero, por favor. ¿Dónde está ese mal parido ahorita, ese desgraciado? Yo no sé nada de tu marido. Yo no vengo aquí de parte de tu marido. Yo vengo aparte del banco, ¿ok? Eso es lo que te estoy explicando. Porque yo hice los pagos, y él también hizo unos pagos. Yo entiendo, pero señora, no pierdas más mi tiempo, ¿ok? Por favor. Yo la bajo ella, pero necesito las llaves, ¿ok? Aquí está. Puta, pero, ¿sabes? Yo sí voy a reportar esto, porque para mí que esto es un fraude que me están haciendo. La señora me estaba diciendo a mí que yo fue la amante, la otra de su ex marido, como estaba, como, obsesada o algo. Como, ¿por qué me va a decir eso a mí? Porque yo me miro más joven o algo así, ¿no? A lo mejor eso, estaba divorciando porque de eso, ¿no? Y entonces, pues, saca esa mugrosa de ahí, saca, que no lo quiero ver ni qué. Y ella está diciendo, dale, dale con Linda. Después de que me dio las llaves, entonces, se salió Linda. Le dije, Linda, sal del carro. Yo me voy a manejar. Tú llévate la troca y me va. Y todavía estaba muy necia con Linda. Y yo digo, yo... ¿Tú eres amante de él, verdad? ¿Mande? ¿Tú eres amante de él, verdad? ¿No? No. ¿Por qué voy a ser amante? Ok. ¿De dónde vienes tú, Noah? ¿Qué le pasa por día? A mí me cierres la ventana. Mamita, me bajas de allí. ¿Dónde me la vas a llevar? ¿Todo esto a dónde la vas a llevar? A ver, ¿a dónde la vas a llevar? ¿Al banco? Ya, al banco. Ok. ¿Va a estar en el parking lot del banco? Sí. Ok. Yo voy a pedir un raise, que me den para ir a ver que esté allí. Está bien, está bien. Está bien. Pero a mí no me van a reposicionar, no, porque yo he hecho mis pagos. Yo entiendo. Y él tenía que hacer pagos también. Ok, yo entiendo, yo entiendo. Pero habla con ellos. Esta señora está teniendo muchas fascinaciones de que sí creo que estaba muy confund... Estaba bien nerviosa, y yo no quería bregar con la señora porque también en la información tenía yo de que ella tiene problemas médicos. Y entonces, según de espalda, y yo no quiero estar bregando con alguien así porque si yo la llego herida, olvídate. Me voy a quedar desnuda sin nada. Si me quedo con chancletas demás. Eso mejor, calmadita, calmadita. No la quiero ni tocar. Tú ven acá, malparida desgraciada. Te estoy hablando. Oiga, señoras, señoras, pero ¿qué ha pasado aquí, señoras? ¿Qué ha pasado? Que está desgraciada. Para mí se me hace que es la querida de mi ex con el que me estoy divorciando ahora. Y se acaban de llevar mi edad, que es el segundo del banco. ¿Por qué del banco? Yo estaba haciendo los pagos. Yo todo estaba aportando. Y él también dijo que estaba haciendo los pagos. Pero ¿cómo que la querida, señora? No, ellos son trabajadores, reposedores. Y vienen porque el juez indicó que tenía la financiera que retirarla hasta que se arreglara su situación. Se está divorciando, ¿no? Pero sí, los divorcios, ya ve que tardan seis meses, hace un año. Yo voy a estar sin carro. Yo necesito mi van para mis hijos. Pero eso, háblelo con su marido para que él pueda decirles que se los dejen. Por lo mismo, yo sospechaba algo, por eso siempre traía la llave conmigo. Y ahora me están saliendo que se me llevan mi van. Y ustedes dicen que son del banco. Para mí, que es la novia de él o algo viene siendo. ¿Y por qué cree que una muchachita sí puede ser la novia? No, señora. No creo. No. Creo que ya está viendo este humor con Francesca. No, yo no estoy viendo nada. Es desgraciado que le gusten las muchachas jovencitas. Y luego, yo sé que por eso nos estamos divorciando. Entonces, yo me metí en el troque y nos fuimos. Y cuando yo me estaba saliendo, la señora fui a tocar la puerta. Y tú, tú eres ella. Yo sabía que tú estás viniendo aparte de él y él quiere... Ok. Subí la ventana. Bye. Y nos vemos. So, mi y mi hermana estamos trabajando buscando un auto. ¿Qué año es el auto, Sonia? Un 92 New Yorker. Un 92 New Yorker. Wow. Un carro que me encanta. ¿Por qué? Porque es New Yorker. ¿Por qué? Porque nosotros somos de New York. Yeah. Ok. Anyways. Mi hermana es como si no tiene ganas. Yo no me quiero saber dónde has estado todo el día. Porque yo he estado trabajando con tu hija todo el día. Yo estaba trabajando en negocios para Opresión Ripple. Que por el fin del año les van a encantar lo que estoy haciendo. Pues dan gracias que alguien está haciendo algo. Ya sabes. So, entonces... So, ya vamos buscando... Estamos en la ciudad de Van Nuys. Van Nuys. La calle que estamos es La Kestra, ok? La Kestra? No Willys? No. Oh, man. Esto es como Willys. Pues mira, yo y Sonia andamos buscando pues un New Yorker. Y la verdad es que yo no sabía que era el caso en el orden de reposición. Sonia supo todo. Mi hermana no sabía la historia y ya se estaba terminando el día y pues yo, yo sabía el cuento de esto. Pero para mí una reposición es una reposición privada o contratada de una financiera, de un banco, de un dealer, donde sea. Mientras me enseñan el papelerío, yo lo voy a levantar. Ok. Son estos. ¿Esto es de la esquina? Estos. Ok. Ok. El paquedero está atrás. Obviamente. Ok. 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 Es esa. Ahí miren, hay un carito aquí afuera. ¿Dónde? Acá afuera. ¿Afuera? Éste, éste. Para atrás. Déjame bajame. Ya adentro no hay nada. Eso. ¿Ese es? ¿Ese es? ¡Ah! Siempre lo crees porque lo ves. Y, pues, salió la señora. No, no, ¿por qué no te lo pueden llevar? No. Y yo lo enganché, ya lo estaba enganchando. Entonces, oí lo que estaba diciendo Sonia con la señora, que el hijo mandó orden para reposeír el carro de la mamá. En ese momento, brother, me dio un coraje y, no, eso no lo vamos a hacer, no me importa, vamos a perder 300 dólares, 500, no me importa. Eso no se debe de ser. ¿De qué clase de hijo le va a quitar un carro que le regaló a su mamá? ¿Qué quieres que te diga, brother? Si estaba ahí, le meto una gachetada, ¿ok? No, ¿sabes qué? La verdad es que yo no sabía que era el hijo de él. Una orden es una orden. Pero, ¿sabes qué? No me voy a llevar este carro. No te preocupes. ¿Qué clase de hijo tú tienes? No, no puedo creer porque mi hijo, si él me lo prestó, ¿por qué me lo va a quitar? ¿A dónde está tu hijo ahorita? No sé dónde anda por allá. ¿Tu hijo se llama David? Sí, sí. Mira, los otros, pues cuando lo ves, le dicen que es un desgraciado. Sí, sí. Ok, que no debe de estar quitando el carro a su mamá, sí. Sí, es porque a mí, yo tanto que he hecho por él, ¿por qué tiene que, si me lo prestó? ¿Por qué él tiene que hacer eso conmigo? Mírame. No entiendo por qué. Ya, pero, come on. Yo no sabía que el hijo le está quitando el carro a su mamá. Sí, es una orden de reposición. Ya, los otros, pero ¿qué clase de personas somos los otros? No vamos a hacer eso. Ya que se enteró mi hermano de que era una mamá que estaba haciendo reposición, seguida se calentó mi hermano. ¿Cómo? ¿Qué clase de hijo tienes y por qué estamos haciendo una reposición, Sonia? ¿Qué clase de hijo va a reposar el carro de su mamá? Y que la, 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 y era una señora bastante mayor de edad. Y le dije a mi hermano, hey, pues una reposición, tú no me has puesto edad ni situaciones. Una reposición es una reposición. Pero mi hermano dice, no, yo no voy a reposir nada de la madre, no quería, no quería. Y entonces, este, yo digo, ah, como tú eres el dueño, tú vas a hacer lo que le da la gana, porque según tú, no quieres dejar el carro y ahora estás dejando carro. No, pues sí, soy el dueño y este, ¿qué clase de mamá? No te preocupes, entonces trato de calmar a la señora, porque la señora estaba un poquito histérica. Y él me lo prestó, ¿por qué me lo va a quitar? No, no se lo va a llevar, no, no. No, no, no te preocupes, no me lo voy a llevar. No, no se lo va a llevar, no. Ya te estoy diciendo, no. No, no, no se lo va a llevar. No, no me lo voy a llevar. No, no se lo va a llevar. ¿No me estás entendiendo? Mira. No me lo voy a llevar. ¿Qué clase de hijo tienes? No sé, mi hijo. Es un desgraciado. Y cuando lo ves, dile que le dije un mensaje, que se vaya a la porra a tu hijo. No, no. Suerte. Pasa buen día. Déjalo soñar. No sé qué es esto aquí. Esto es algo que quiero meterme en este boludo. No, no, no. No, no se lo puede llevar. No, por favor, no se lo lleven. Por favor. No no se lo lleven. No se lo puede llevar. Esa mujer está loca. Está loca. ¿Por qué haces eso conmigo o con tu madre después de todo lo que he hecho por ti? Y entonces tan histérica estaba la señora que empezó a hablar de un señor ahí diciendo que como hijo. Yo creo que ya estaba un poquito en euforia, como quiero decir yo, de la histeria, ¿me entiendes? Que yo estaba mirándole y yo estaba diciendo que ¿a quién le está hablando? Porque la mera verdad, el hijo vino a mi oficina y me dio su ID, me dio el papelerío y ese no era el hijo, yo estaba diciendo, ¿sabes qué? Mejor nos vamos, saca lo que saca, vámonos de aquí porque yo no sé de qué está hablando esta señora. Mira, aún le estaba diciendo a mi hermano, vamos a dejar el carro, no te llevo el carro, no te llevo el carro y le estábamos dejando el carro. No, no puede ser, no puedo creer que mi hijo me haga eso a mí después de todo lo que yo he hecho por él. Quisiera tenerlo aquí para darle sus cachetadas. ¿Debería hablar con él señora para ver qué le dice? Porque eso está muy... No, sí, es que qué vergüenza, qué vergüenza. Yo no puedo pensar que mi hijo haga eso conmigo después de todo lo que yo le he dado y luego apenas me lo prestó y luego me lo quiere ahora quitar. Imagínense que él es su hijo señora, la cámara de su hijo, dígale algo a ti. Que es un desgraciado, yo no puedo pensar, es un desgraciado, yo no puedo pensar que hagas eso conmigo. No puedo pensar, no, no, no se lo va a dar, no te lo vuelvo a dar. Mira, la verdad es que no entendí por qué el hijo le iba a quitar el carro a mamá. Podría ser porque tiene miedo que la mamá no está todo ahí y quizá iba a chocar o matar a alguien en un choque, no sé. Pero mira, así no se hacen las cosas. Tienes que ir a hablar con tu mamá, explicarle cómo te sientes, si es el caso. Y decirle, ¿sabes qué mamá? Te quiero, no quiero que nada te pase, no puedes manejar. Si ese es el caso, ¿por qué le regala el carro primeramente? ¿Por qué? Ahora, para mí, ese hijo de ella es un desgraciado. ¿Cómo le vas a quitar el carro a mamá? Y no quería nada de eso. Y ya. ¿Y no? Era un grupo de posesión privado y por eso yo decidí que no me iba a meter en eso. Ya.